Hay una alegría inmensa de saber que estas familias de la Casona de la Curtiembre van a estar residiendo acá y no más inundados como años anteriores. Eso la verdad que es para festejar más allá de lo que se planteaba en ese momento en la Junta Departamental, que hay que recordar que Frente Amplio sí vota el relajamiento de estas familias, lo que no vota es el fideicomiso de obras en general, porque además en el punto 11 decía cartera de viviendas y no decía viviendas y hay todo un proceso largo, pero bueno, sí, reconocer que quedaron preciosas, que estas familias ya no se van a inundar más, que no van a tener que salir con sus hijos, con sus colchones abajo del brazo y pasar días y días, pasar malos momentos, inundados y demás. Así que hoy es un buen día para esa familia y nosotros como Frente Amplio nos alegramos muchísimo de que así sea.